Amigos, amigos, ¿qué traes, pendejo? Venimos en una misión suicida, el Ramonchi suicida. No le vamos a explicar mucho de qué se va a tratar todo esto, pero es algo que... No, chule, ya te dije que no estés chingando. Ay, ya, ve. Que no estés chingando, te dije. Déjame, estoy grabando. Es el buzón de vos. Vamos a ver ahorita que llegué a la casa, te voy a agarrar como iguana. Ya me descubrí. Ay, ya, verga, ¿cómo? A pedraga, te voy a traer. ¿Qué estás haciendo? ¿Grabaste? Vengo grabando, vengo grabando que la gente se dé cuenta de cómo trata la chule. Nos hubiéramos metido ahí que se debía ir otra parte. Pero, pero, ahorita tiene que pasar otro carro. Bueno, sin más que decirles, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. Nos vemos en un próximo video. Vaya, verga. Ahí se abre la puerta, güey. Aquí es la entrada, plebes. Es nuestra oportunidad. Bueno, amigos, ya entramos aquí a la privada del señor... ¿Cómo se llama el guatibos? Gustavo. Gustavo Martínez. Yo no, no. Gustavo Martínez, sí. Se llama así. Bueno, plebes, como ustedes ya muchos ya saben, el escuadra de la muerte, el señor don Miguel Arcángel, así se llama Miguel Arcángel, güey. Gumberto. Gumberto. Como ustedes muchos ya saben, plebes, nos dedicaron la guerra a Cevichurro Show. ¿Declararon? ¿Cuál dedicaron? Nos dedicaron porque fue una dedicatoria de guerra, güey. Sí, güey. ¿Cuándo te dedican la guerra? No, sí declararon, güey. Declara la guerra a mi señor enemigo. ¿Qué es? ¡Cómala, qué córrela, puta! No, güey, puto. Ya, güey, eso es tanto, es tanto pinche ruido, güey. Plebes, bueno, el escuadra de la muerte declaró la guerra a Cevichurro Show. Y siento yo que esto no se puede quedar así. Yo, de hecho, el día de ayer, el día de ayer, plebes, yo, pues, tuve que escaparme en la noche. Llegué a la casa, pues, tarde. ¿Esoña? Pues, casi no, porque... Y, pues, plebes, pues, ya para empezar este buen cotorreo y, pues, declararle la guerra, porque es declararle, güey, no es dedicatoria. Ellos no la declararon y nosotros, como ellos quisieron guerra, pues, guerra, güey. Plebes, hasta los coyotes saben que hay pedo en esta privada, la, güey. Sí, 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 sí. A la virgo, plebes. Verga, no sé si el WhatsApp la pasó. Eso, lobos, a la verga, la pasó. Ja, güey. Bueno, entonces, aquí estamos por llegar a la casa del Watsi, plebes, y, pues, vamos a hacer una buena maldad ahorita, el día de hoy, aprovechando que el señor anda haciendo las vueltas de Bernie Clotium, porque hace ratito miré que subí unas historias. Y, pues, traemos aquí unas buenas cosas, Ramón. Anda. Mira, mira. 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 Nos vamos a aventar unos murales, perros, unos... En la casa, en la pared. De Gumaro. De Gumaro. Y, plebes, la neta, la onda de nosotros, a la virga, me asusté, dije, ahí viene, güey, pero no, no, no. La onda aquí es tratar de dejarle, pues, la casa todo para la fregada, pues, también porque, pues, si se mete con Cevichurro Chau, se mete con la sección de trabajando con Cevichurro Chau, a la virga. Es que no sabe con quién se metió, güey. ¿Con quién se metió? Con nosotros. Ah, pues, sí. Oye, pues, yo sí, ya se fue a asomar allá para checar que no haya nadie ahí en la casa y, pues, poder trabajar a gusto, güey, va. Sí, sí, güey. Poder aventarnos al jaleo, güey. Lo que estoy pensando, si llegara a estar en un huevazo que le peguen a Dios y también, güey, escondir esto, pues. No, pero no está ni el carro tampoco, güey. No, no, no está. Vamos, vamos, gente. ¿Qué pasa, güey, cuando aquel güey tiró los huevazos? Que yo estaba allí arriba en el cuadrito. Sí, sí. Pues no tenía cómo cubrirme, güey, y le dijeron yo, si pásame algo para cubrirme, aquel güey está tirando huevos, güey. Y me pasó la banca esta, güey. Uy, ahí está todo. Y, güey, Ramón, te pegaron un huevazo. Ahí fue, güey. Pero no te pasó nada. Tu mamá me creció mal el pelo. Yo no sé cómo era aquí, no, güey, porque este güey se lo tiró de ahí al balcón, güey. Y el Ramón estaba en la escalera, y entre las ramas aquí, güey. Sí, güey. Pásen la cabeza, güey. Sentí una sensación bien fea, güey. O te digo, no hace que salga alguien por ahí. Yo lo vi, pero escuché. Así escuché, güey. Yo lo escuché más perro. El perro va a estar así. Tenemos... Negro. Azul pastel. Azul pastel. ¿Sí? ¿A qué te recuerdas cuando dices pastel? Como a que no repartió el pastel. ¡Ah! Rosa pastel. Te comiste el pastel antes del recreo. Verde pastel. Verde pastel. Amarillo betún. Y también traemos... Agua de... Agua pastel. Agua de canina. Agua de canina. Agua pastel, pastel entre leche. Es que no sé cómo comenzar, güey. Que será bueno que le hagamos, güey. Mira, porque... Checa, checa. Checa, checa. Estamos por acá, ¿no? Oye. Que yo digo que esta es la más notoria, güey. Mira. Sí, porque la de frente, pues. Sí, o sea, ahorita que llega en el carro, güey. Entonces, ¿qué uno llega? ¿Mete estando? Mira, hay que pintar con piloto. Es que no tenemos los caleros ni nada para subirnos. Si tuvieras en verga, le pintamos todo lo blanco. No, vamos a batallar, güey. Está bien, porque aparte, que vamos a pintar para que no se haga tanto pedo en la privada. Porque no se vamos a meter el pedo aquí. Sí, güey. El paqueteo sea nomás para él. ¿Por qué te voy a ir en el carro? Que mire la... 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 Que se tope la obra de arte que no me voy a ventar. Sí, no comenzamos. Claro. Ahora sí, acompáñennos en este buen video. Vámonos. Amigos, ¿cómo sienten que va quedando ya el logotipo de Sebichurri Chao? Siento yo que sí se mira bien, güey. Ándale. Como que somos los reyes, pues, acá. Ándale, Paz. Va quedando, güey. Ramón, está haciendo marihuana. ¿Qué estás haciendo, Ramón, güey? No sé. No sé. Ay, que quiero hacer un pinito de Navidad, güey. Pero ya de otra forma, güey. No, va con el Ramón, güey. Pinche Ramón, güey. ¿Qué? Cuatro veces. Ay, no. No, hombre. Pues, así va quedando más o menos este proyecto que así comenzó. Si a ustedes les gustaría tener un mural en su casa, en su parque, en su patio... Ah, tío. Ya sabes, aquí le vamos a dejar contacto de Sebichurri Chao trabajando. ¿Con Sebichurri Chao? Con Sebichurri. ¿Y ve? Un rayo. Un rayo. Un rayo, según él. A ver, ten cuidado. ¿Qué tiene acá? ¿Qué? ¿Por qué? Con el verde, con el verde. Con la boca echada. Ah, no. No, es malo ten eso. La echocon. Hombre, güey. Se me hace que eso es lo que más he llevado, güey. Qué miedo. La tachada, loco. ¿Eh? ¿Eh? Va quedando. Es que eso pasa por encerrarme, pues. No, y eso es poco. Es poco, güey. Es poco, güey. Ah, entonces la hacemos mato. Sí, sí, porque te intentamos hasta rescatar hasta... Sí, 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 sí. Mira, pues ya lo tenemos ahí al pastel. Aquí al pastel le faltaba más cosas. Como que... Al pastel para ver, güey. ¿Otra de las? No, ya sé. ¿Qué va a ser, güey? Guachi. Sí, guachi. Eh, güey. Este es un mensaje muy malvado. Ya va a salir un verde, güey. Y abajo. Ponle otro mensaje ahí. Clote. Ya va a salir un verde. Ya va a salir un verde a la Clote. Ya va a salir un verde a la Clote. Ay, qué maldito. 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 Ah, le está dando forma. ¿Es decoración eso? Sí. Güey, los mames, güey. Se ve bien perro mural, güey. Me siento así como que bien vándalo, güey. Como que... Ni la culpa no era. No te gusta baile, baile, que va llegando. No te voy acá. No me digas. Aliendo, bestia. Qué, ¿a ti te gustó? O le falta algo más? Me robaste. Bestia, güey. Me robaste. Me robaste en tu patio. En tu patio. Te robaste. Te robaste. Me pegaste un huevazo. Quédate con tu huevo, güey. Ah, y como le gustan mucho los tenis, Jordyn. Ah, te gustan los tenis. Y de los verdes, ¿no? Galliano. Está bien perro, ¿se tenis? Sí. Enredita en la Nike. Sí, son de alumnado. Son de alumnado. Ah, tan perro, güey, tan perro ese. ¿Cómo viene siendo Josie? Este viene siendo... Colaboración que... El Travis es Josie. Pero es Josie. Ah, tan perro, ¿sabes? Parece como el lucecito ese que trae de Santa Cruz, ¿no? Unos cordones. Unos cordoncitos. Unos cordoncitos. Unos cordoncitos. Unos cordoncitos. Eh, Cristian aquí decorando. Todas las letras las decoró el Cristian. No, se ve más perro. Sí que ya no sé. Pero el otro, pues yo creo que ni se va a enojar, güey. ¿Se miran bien los tenios, güey? Sí, güey. Ahí le ha hecho una bota, güey. Una bota en ahí. Entendiendo, güey. ¿Qué está haciendo aquí? Pues está decorando, güey. Si nada, ahí va. Para que se vea como un murado. Sí, sí, sí. Si vamos a hacer la maldad, hay que hacer la bonita. A ver, ¿qué más fue? ¿Por qué hiciste ese Ramón 420? No sé, güey. Para que la raza... Estás enfermo. Estás enfermo, Ramón. No estoy enfermo. Ramón. Es para que la gente piense que él es un guariguano. Un guariguano, güey. Amigos, pues ya quedó listo el mural. Ya quedó terminado la pared. ¡Qué belleza, güey! ¡Qué belleza! Se la vamos a mostrar en unas tomas épicas porque después de las tomas nos vamos a ir a esconder a esperar a que llegue este gallo, como le dicen. Y para ver su reacción. Y para ver su reacción, más que nada. Pues para eso nos vamos a esconder y la vamos a grabar. Sigan viendo porque esto se va a poner bueno. Pero mientras, a uno con las tomas épicas en 3, 2... ¡Vámonos! 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 Amigos, pues parece que el guachi está a punto de llegar. Pero eso es que es lo que me está dando penta, güey. ¿Qué? Y siento que sí la cagamos. ¡Vámonos! Porque demanda nos lleva acento y no se lo puse. ¡Vámonos! 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 Heloves, esta madre ya salió como nos esperábamos. No más que tenemos que esperar que llegue este güey a ver cuál es la reacción que hace. Ahorita que mire su casa. Y por la neta... ¡Entra, se acomóense por el chicha! ¡Si, se acomóense! ¡Siéntense! ¡Váyanse por palomitas en este momento! Las tomas de aquí por delante se van a poner buenas. Y nunca me ha tocado una reacción del guachi en vivo. Nunca te ha tomado una reacción del guachi en vivo. esta madre está bueno pero esta es la maldad yo creo que una de las más buenas que hemos hecho como que ahí sacamos todo lo que no pudimos hacer de niño yo saqué mucho porque es que hasta bonito nos quedaba todo la letra, el decorado que buen pastel sí, 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 a huevo pues bueno hay que esperar a que llegue este güey y ahorita que llegue pues vamos a grabar su reacción vamos a tratar de grabar el momento exacto y pues sigan viendo sí, 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 sí oye güey ahorita me acordé güey tú te trajiste la llave de su BMW sí, ya les traigo ay papayón ahí llegó, ahí llegó a la viste a la viste güey a la viste a su puta madre a su puta madre no mami güey anda bien malilla la verga güey a ver si el albañil no dice nada güey y le está preguntando al albañil güey le está preguntando la verga le está preguntando la verga qué vamos a hacer güey y aquí ponemos un tránsito sí güey aquí no veo le está preguntando, le está preguntando y a los albañiles le dijeron que no que no sabían güey es todo la verga allá está güey no mami güey a nadie malilla güey güey yo digo que es el momento de irnos güey no mames güey o no se, está tomando fotos le gustó a donde yo creo hay que darle like en cuanto se meta nos vamos güey y bueno amigos pues yo pienso que así concluye una muy buena jornada laboral yo siento que coronamos ¿qué sientes tú Ramón? es la verga oiga plebe queremos aclarar algo desde ahorita porque nosotros yo siento que si nos dejamos muy niñas güey ¿por qué? porque o sea yo y tú poniendo como dijiste ahorita estrellita lo que pasa es que tú pastelitos tú y yo empezamos como detallistas detallistas como dices tú con dedicaciones pastelitos coronitas escritas con colores agarró el spray y el señor Ramón empezó a dibujar marihuana 420 y la chica y yo no si no le quitas el spray ahorita te va a dibujar al bajo de cartas y la chica una rola ahí plebe pues bueno ustedes a la verga me asusté me asusté como sé güey ya volimos nos alcanzó ya lo viste plebe pues bueno así quedó este video y espero que les haya gustado esperemos que les haya gustado porque pues esta guerra pues aún no acaba esto apenas va empezando se acaba de empezar este ¿cómo se dice? es nomás una estamos amasando ahorita apenas es nomás la pura orilla de la rebanada de la pizza sí sí o sea que ellos no declararon nosotros le contestamos y de aquí para adelante un choque de mundos andy que con la chingada bueno plebe obviamente el mundo de ese bichurrucho es más grande que todo ay ya ve ahora sí con esto nos despedimos plebe esperemos que les haya gustado este video y pues sin más que decirles yo soy el Josie yo soy el Cris el Ramonchi y nos vemos en un próximo video ¡Avonos!